¿Qué pasa con mi hija? Cosa de día y medio, o sea, fue rapidísimo. Mi hija, aparte que toma los productos, pues ahora sí que todos los días, porque había gente que ya sabe, no falta la gente que no tiene la menor idea de lo que son los productos y hablando mal y diciendo mal de que, ¿por qué si se toma los productos no se enferma? Por supuesto que no, ojalá pudiéramos nosotros poder tomar el producto y que nunca nos enfermemos. Pero desgraciadamente ya hay bacterias y hay virus y hay tantas enfermedades que se van haciendo más poderosas y es tipo, bueno, desgraciadamente esto también lo reciben en la escuela, ¿no? Si uno se enferma, bueno, hasta la maestra se enferma, ¿no? Entonces, les quería compartir esta información porque, bueno, la verdad es que sí fue muy rápido, le dio a ella, les platico. Ella empezó un miércoles en la tarde estornudando mucho, sí empezó a estornudar mucho, nada más. Yo dije, bueno, le va a dar un resfriado, obviamente le subimos la dosis. En cuanto yo siento que mi hija trae un poquito de moco o trae un poquito de que empieza a estornudar muy seguido, pues se le dobla la dosis de producto. Al otro día, el jueves, amaneció, amaneció con un poquito de temperatura, sí estaba media tronada, sí se sentía un poquito mal, no la llevé ese día a la escuela. Pero en el transcurso del día estuvo muy bien, no había, no tenía ningún problema y conforme fue pasando el jueves, pues fue cuando se le fue complicando, me refiero a esta parte de la tos, empezó como, más o menos como a las 4 de la tarde, empezó con muchísima tos y mucha tos y empezó a empeorar esta tos. Obviamente de inmediato le metimos Omniplus, Omniplus directo, Omniplus del sobre y a mí lo que me gusta del Omniplus en cuestión de la tos, cuando yo tengo tos, que me ayuda a sacar la flema, yo la verdad soy muy asquerosa y me da mucho asco sacar la flema y a mí, cuando yo me tomo el Omniplus y yo traigo flema, me provoca que saque la flema a fuerza, ¿no? Aunque no quiera, me provoca que la saque, eso es muy bueno porque obviamente te ayuda a sacar la flema y en este caso mi hija no, mi hija empezó a toser más, a toser más, llegó un punto ya tirando como a las 8, 9 de la noche que me decía, mami, ya no quiero toser porque me duele, ya aproximadamente como a las 11 y media, ya le estábamos viendo el cuadro de que ya sus plumones ya le estaba costando trabajo respirar, ¿no? Este, ya no nos estaba gustando esta parte, obviamente le reforzamos el producto y este, y bueno, fue muy rápido, se los comparto porque yo escuchaba, este, gente que comentaba, ¿no? varios años antes, este, que decían que la gente se moría de influencia y yo decía, bueno, ¿y cómo? ¿Por qué se van a morir de influencia? A lo mejor los agarraron débiles y este, y a lo mejor si te pega una mega gripa, pues obviamente sí te puede afectar incluso hasta la vida, pero ya entendí que, bueno, lo bueno, lo más, no lo entendí, lo que me platicaba el doctor porque llegamos a urgencias, este, de entrada pensaron que era un ataque de asma por como estaba reaccionando en sus pulmones, ella no se sentía mal en ningún momento, ella estaba, ahora sí que es solamente esta parte de la tos que sí me decía, mami, es que tos sí me duele mucho, ya era parte de la tos, y este, bueno, cuando llegó el especialista a verla, llegamos al hospital como a las 12 de la noche y a las 3 de la mañana que llegó el especialista y le mandó a sacar estudios y le mandó a sacar una radiografía de los pulmones y todo esto, pues nos dijo que estaba muy, muy congestionado su pulmón, que este, que esa era la parte que a él más le preocupaba porque en dos segundos se te puede llenar los pulmones de tal grado de porquería, ¿no? De pus, de moco, de todo lo que se genera en el pulmón y este, y pues bueno, hay gente que por eso es que ha muerto porque pues obviamente el cuerpo no le responde y este, pues por eso pasan este tipo de cosas. Y bueno, nos quedamos ese día, yo les platicé que bueno, no pude acudir a Estravaganas y creen que me dolió muchísimo no poder ir, pero ahora sí que bajo esas circunstancias con mi chiquita pues no me podía mover además, ¿no? Porque iba a ir, estábamos mi marido en que sí iba él o iba yo y este, yo porque iba a dar juntas allá y me decían, no, pues vete tú, pero yo como me lastimé el pie y ando con muletas todavía, pues imagínense, irme yo de viaje, este, y con muletas iba a ser un poco complicado. Entonces, total, le dije, ¿sabes qué? No, vete tú, él sí fue, este, obviamente él me mantenía al tanto y me daba toda la vibra que se estaba viviendo allá. Y este, y bueno, yo aquí con mi hija, pues dándole mucho producto, yo le metí muchísimo el OVNI Plus, le seguí dando el OVNI Plus, le daba hasta, le di más bien el viernes, todo el viernes que estuvimos en el hospital y el sábado en la tarde que ya nos dieron de alta, este, mucho OVNI Plus, mucho uso, fíjense que el uso es muy bueno para las veces respiratorias también, este, su aloe, este, su supermix, su lechita que ella le llama, este, y pues bueno, ahora sí que retacándola de producto, este, tuve una ventaja, me refiero a una ventaja, porque luego hay doctores que ven los productos y te dicen, no le des esos productos a tu hija, y bueno, yo no les pido autorización, la verdad, ni mi marido ni yo les pedimos autorización, este, no les hacemos caso en ese aspecto, si me dicen que no lo, que no se lo dé, por supuesto que ni lo tomo en cuenta y espero, es un poco complicado y ese doctor cuando llegó, los vio y me dijo, no saben que esos productos son muy buenos, déselos, porque yo corregí un problema de migraña con esos productos cuando yo, este, estudiaba, este, tenía muchos problemas de migraña, entonces también ahí dije, ay bueno, qué bueno, no quiero estar peleando con los doctores, entonces, de todas maneras, le voy a dar el producto que yo quiera a mi hija, ¿no? Estuvimos todo el viernes en el hospital, el sábado ya, les digo, me la dieron de alta, pero de entrada me habían dicho que tres días iba a estar, este, pues internada, porque era un problema bastante grave, esta parte de la neumonía con la influenza le atacó gruesísimo y, este, y el doctor estaba muy sorprendido de la evolución tanto para mal como para bien, me refiero a que le dio muy rápido el problema y su organismo a la hora que obviamente le empieza a meter muchísimo más producto, pues su cuerpo empezó a responder y su cuerpo empezó a, este, ahora sí que a recuperarse, ¿no? por consecuencia y créanme que, bueno, obviamente estar en el hospital no es nada agradable, este, a la hora del suero, la canalización y todo eso, pues no es nada padre, no es bonito que ver a tu hija que le duele, ¿no? porque, pues ella nunca había estado enferma, tiene ocho años mi pequeña y, este, nunca había estado enferma, digo, una gripa así, a lo mejor de la panza también, a lo mejor un vómito porque comió mucho o comió algo que estaba echado a perder, pero a este grado, ¿no? de incluso de la tos, ¿no? que me decía, mami, es que me duele mucho, nunca había pasado por eso y, bueno, se los quería compartir porque es sorprendente, ¿no? todo lo que, desgraciadamente hay en la calle, ¿no? andas en la calle o en la escuela o en tu trabajo y no sabes qué virus o qué cosas anden, este, por ahí, en este caso, obviamente, yo hablando de los niños, todavía me tocó que, les digo que me lastimé el pie, eso fue el jueves también, el mismo jueves me lastimé el pie y, este, pues, estando con mi hija en el hospital y todo este relajo, la verdad es que yo, la verdad es que ni siquiera me cuidé, me dolía mucho el piel, lo tenía muy hinchado, fíjense que algo que hice fue que me ayudó muchísimo a soportar el dolor, fue que yo, en mi casa, aquí en su casa, yo siempre tengo Omniplus normal congelado, en el congelador, este, siempre tengo, porque, bueno, créanme que es una maravilla el Omniplus congelado para quemaduras, para cortadas, para todo lo que tenga que ver con la piel, lo he puesto en cortadas, luego el otro día me corté con un cuchillo, se veía bastante fuerte la herida y no me paraba de sangrar y luego, luego me metí Omniplus congelado y se me paró de inmediato el sangrado, este, en quemaduras, igual, ahora que a veces estoy cocinando y me quemo y luego, luego, igual, inmediatamente el Omniplus congelado y, este, y esta parte, mi marido en una ocasión se lastimó el pie y, igual, le puse el Omniplus congelado y se le bajó rapidísimo el inflamado y yo metí el pie en una bolsa de plástico y, este, y ahí me puse dos sobres de Omniplus congelado, ahí lo tuve como cuatro horas y, bueno, eso, el domingo me ayudó muchísimo porque sí sentí que me bajó muchísimo lo hinchado, pero, pues, obviamente no contaba con que era una fisura en el hueso y, pues, ahí sí no había manera, este, ya el lunes le dije a mi marido, ¿sabes qué? yo voy a ir al doctor porque ya que había visto que mi hija ya estaba súper bien y que seguía evolucionando muy bien, este, le dije, voy al doctor porque me está doliendo muchísimo y ya no, ya no, no es normal, ¿no? Un golpe, me había pasado otras veces que a lo mejor una torcedura o algo y me ponía el Omniplus así y a los dos, tres días ya podía caminar sin ningún problema y en esta ocasión, pues, no, no podía, este, de hecho, no puedo dar el paso, ¿no? a la hora que, 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 que damos el paso y hacemos esto, esto es lo que no puedo hacer porque la fisura fue en los huesitos estos y, este, y, pues, bueno, ya cuando el doctor me dijo, efectivamente, tienes una fisura, tienes que estar 21 días sin móvil, bueno, casi me muero, este, porque dije, no, por favor, no, no, este, traigo tantas cosas que hacer, este, bueno, una de ellas, la que más me dolió fue que no puedo hacer ejercicio, ¿no? ya cuando traes esta rutina de hacer ejercicio y te dicen, no puedes mover ni un dedo dices, ay, he estado un poco haciendo nada más brazo y abdomen que, bueno, de alguna manera esto sí lo puedo hacer este, pero, pues, bueno, no, obviamente no al ritmo que lo venía haciendo y, pues, bueno, obviamente es tomar mucho power estoy tomando mucho power estoy tomando mucho ovniós porque, pues, obviamente es parte del hueso estoy tomando mucho undú este, el Omniplus líquido también a la hora que nosotros tenemos algún tipo de inflamación en nuestro cuerpo el Omniplus es buenísimo este, para problemas del organismo bueno, es que, bueno, la verdad es que me podía quedar aquí sentada todo el día hablándoles maravillas de los productos pero quería compartirles esta parte de mi hija, ¿no? esta parte de que, de verdad, este no lo echen en saco roto a veces la gente puede pensar o puede sentir que, híjole, ¿para qué le doy el producto a mi hija si no se enferma, no? ¿para qué le doy el producto a mi marido o a mí incluso? porque a veces las mamás somos las que pensamos en nosotras y, este, créanme que es importante esta o sea, de tomarte el producto no porque estés enferma créeme que si mi hija reaccionó como reaccionó fue porque de ahora sí que todos sus años de vida pues ha tenido producto en su cuerpo y en su organismo de alguna manera sí llegó a debilitarse pero con el mismo producto este, pudo, este, combatir esta bacteria el doctor que me vio el pie el lunes este, que le platiqué, ¿no? todo, me dijo ¿por qué no vino antes? esto, esto se le puede complicar y bueno, puede ser peor y le, y le platiqué que porque estaba en el hospital con mi hija que tenía influenza y me dice cuídala mucho porque eh, tengo una compañera que su hija de 11 años este, hace poco murió por influenza y bueno, cuando me lo dijo yo casi así como que no me diga eso, doctor, por favor pero fíjense cómo este el cuerpo, ¿no? el organismo no responde gracias a Dios eh, Kia estaba bastante eh, digamos que nutrida en esta parte y este, y pues sí, le pegó sí, le afectó eh, como les decía el doctor me decía que estaba sorprendido porque se había enfermado muy rápido pero también se había recuperado muy rápido yo cuando llegué al hospital el doctor me decía que tenía que estar tres noches y este, porque era un caso pues ahora sí que no grave pero sí delicado y sí se podía complicar y este, bueno resultó que que a los dos días pues ya mi hija ya estaba súper bien de hecho estaba súper aburrida ya, ella se sentía bien ella me decía mami, es que por qué si me siento bien tengo que estar aquí en el hospital y este, ya cuando llegó el doctor y la vio dijo, no hombre ya que se vaya a su casa ya no necesite estar aquí en el hospital este, siga con con el las medicinas que le mandó, ¿no? porque pues obviamente tenía que combatir la bacteria que era un antibiótico terminó sus días de antibiótico y bueno seguimos metiéndole muchísimo producto pero créeme que te lo comparto para que no eches en saco roto porque a veces pensamos no, para qué le doy el producto a mi hija o por qué este, le compro el producto ¿no? a veces nos enfocamos más y pensamos más en una bolsa o pensamos más en, no sé en zapatos incluso para nuestros hijos ¿no? pero créeme que lo mejor que le puedes dar hoy a tu hijo es la nutrición bueno y puede pasar también que le des el producto a tu hijo y que no se te enferme y que tú puedas sentir bueno, para qué se lo doy si no se enferma no, es que no tienes idea cuántas virus cuántas bacterias hay en el pues ahora sí que en el aire y todo lo absorbemos o la tocamos o llegamos a algún lado y tocamos más que agradecida porque su cuerpo respondió muy rápido a esta bacteria y respondió muy rápido a esto que le pegó tan fuerte ¿no? si hubiera sido una niña que no tuviera la nutrición que tiene créanme que bueno no lo estaríamos contando ¿no? y gracias a Dios tenemos a mi life en nuestra vida me daba risa porque yo tuiteé una foto donde le estoy dando bueno, donde comento que le doy producto a mi hija estamos en el hospital y Jorge Vergara la retuiteó y bueno no tiene ni idea la cantidad de comentarios negativos que como era posible que la llevara el doctor gente que no tiene la menor idea que tiene cacahuate de cerebro y que incluso una persona una chava me imagino que era chava por el nombre este puso ahí que el DIF se hiciera cargo de como era posible que yo fuera tan irresponsable y lo único que le contesté fue híjole soy tan mala madre por darle tal nutrición a mi hija que bueno si me van a hablar del DIF pues que me hable obviamente no me enganché la verdad es que muchos comentarios negativos yo sé que mucha gente no está de acuerdo con Jorge bueno por hablar de chivas y mucha gente no da la cara tampoco y también sé que mucha gente no conoce el producto y que habla puras tonterías porque no tienen la menor idea de lo que están hablando pero no me iba a enganchar con ellos y no me iba a poner a discutir con ellos lo único que sí es que yo sé lo que le estoy dando a mi hija yo sé que la nutrición que le estoy dando a mi hijo hoy la tiene como la tiene en caso de mí de mi pie pues ya llevo ocho días inmóvil y créanme que bueno el doctor me dijo que diez días no podía pisar absolutamente para nada y ya siento que ya ahorita que ya tengo ocho días este piso ya no me duele los otros este quince días ya van a hacer con una bota especial para que no este no esté pisando y bueno si le das buenos productos a tu organismo obviamente el organismo solito empieza a curarse los productos no curan se los he compartido y se los he dicho muchísimas veces los productos no curan lo que curan es la alta nutrición que tiene a la hora que lo tomamos obviamente nuestro nuestro organismo pues ahora sí que jala lo que necesita y este y esto es lo que hace que nuestro cuerpo empiece a funcionar muy bien y empieza a recuperarse y pues les quería compartir esto para que de veras no lo echen en saco roto yo sé que habrá mamás más preocupadas por sus hijos pero también pónganse a pensar en ustedes yo sé que hay gente que prefiere meterle en cuestión de los termogénicos o meterle en cuestión de otros productos pero créeme que te invito a que pienses un poquito también en ti créeme que esto que pasó con mi hija me movió muchas cosas porque te das cuenta como somos tan vulnerables como somos tan frágiles de alguna manera hoy tenemos la gran bendición que tenemos los productos de Omelive y prefiero yo hoy en día tomar mucho producto y bueno se los he compartido muchas veces yo hoy les compartía en unos videos anteriores que yo hoy el producto que tomo obviamente es para la Paola de hoy pero también lo quiero para la Paola de los 80s o de los 90s o de los 100 años que espero Diosito me deje vivir hasta los 100 años pero créeme que hoy que esto que pasó con mi hija pues obviamente sí, sí me mueve y por eso te lo quería compartir en serio no lo eches en saco roto échale producto a tu cuerpo échale producto al cuerpo de tu familia porque bueno el día de mañana no sabemos qué bacterias porque como les decía el doctor me decía es que ya hay unas bacterias que se juntaron con otras de hecho me comentaba él que el mes de marzo era un mes complicado para la influencia él me comentaba que había meses hay meses ejemplo cuando hace mucho calor la gente se enferma mucho del estómago en febrero fíjense ni siquiera en enero en febrero empieza mucho lo que es las vías respiratorias y entonces por ende entra también en marzo la influencia y bueno es todo el año es cuidarnos todo el año no nada más los días o los meses que más vulnerable esté el cuerpo por el calor o por el frío sino todo el año para que entonces el día que les llegue a tocar un caso como que le pasó a mi hija pues obviamente su cuerpo esté protegido su cuerpo esté fuerte y a lo mejor le van a dar un gancho al hígado como decimos en el box pero van a ver que como conforme vayan tomando el producto pues obviamente su cuerpo se va despertando y se va a ir ahora sí que agarrando a trancasos con la enfermedad y bueno hasta que le va a dar un ocao muy bueno que fue lo que le pasó a mi hija y bueno ojalá y lo compartan ojalá y lo sientan y sobre todo ojalá y lo haga porque créanme que vale la pena independientemente de la cuenta de hospital que bueno obviamente ustedes saben lo que es una cuenta de un hospital la vida de nuestros hijos y la misma vida de nosotros pues no tiene precio y sí créanme que si yo hubiera llegado al hospital y me hubieran dicho oiga es que tiene que pagar tanto no hubiera pagado y no me importa en el momento en que está mal ya después dice uno híjole pues que rompí pero créanme que eso que pagué no es nada a la vida de mi hija y pues bueno obviamente lo económico pues ahora sí que va y viene aquí lo importante es que ella sigue tomando el producto y está muy bien y está muy recuperada y este pues bueno era lo que te quería compartir en serio no lo eches en saco ronto que Dios te bendiga bye bye